Got Talent Dominicana's Got Talent Dominicana's Got Talent Oh yeah Dime Tuto Bueno señoras estamos aquí recibiendo lo que tu digas Vamos a buscar talento, aquí está la mata del talento Que está oyendo este programa Yo sé que sí Y aquí ha salido muchísima gente Entonces vamos a recibir esa llamada Bueno por aquí tengo un amigo que quiere participar Juanca que está aquí con nosotros Juanca ponte ahí por favor Llama a Juanca Primer participante, wow Qué lindo, bienvenido Quiere participar Juanca Pregúntale su nombre completo por favor Bueno primero que todo quiero decir Que mi nombre es Juan Carlos Galindo Me dicen Juanca, cariño, Juanca Galindo Y lo bueno de todos es que soy el primero Bueno pues hasta ahorita voy ganando Vamos a intentarlo ¿Cómo estás Diana? Hola, mira De todos, del maestro Correa De toda la gente me acuerdo Y gracias por recibirme en este lugar Están bonitos Y más usted Ella no deja de verme, mira Está feliz Todo bien Juanca Ya usted parqueó allá abajo ya hoy ¿Ah? Para ella no le parqueó allá abajo Lo que diga no entendí pero sí Vengo, vengo Llegué a la República Dominicana buscando novia ¿Eh? Sí Es que me fui a viajar Tuve una novia alemana Tuve una novia argentina Tuve una novia que era húngara Ajá Un garabato No tenía forma de nada Es la que más me ha gustado Y una novia hindú ¿Hindú? Indocumentada La he echado en el país Pero es la que más me gusta hasta ahorita Yo estoy intentando mostrar esto No, porque hay que mostrarse Ahora estoy modelando Sí, estamos modelando Y zapatos ortopédicos Pero Ay Dios Es lo que 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 Uno tiene que exponerse Mostrarse Para que la gente vea que uno es así Es decir guapo Pero aquí guapo es otra cosa Exactamente Juanca Y vas a tener Actividades aquí en la República Dominicana Así es Tuve ayer Yo sé que es pasado Pero me gusta mencionarlo Porque ayer estuve en Santiago Ajá Santiago de los Caballeros Bonito La pasé muy bien Con Jochi Jochi Me presenté Ah, Jochi Jochi Y el próximo sábado estoy en el Comedy Club Con Elías Se huye Que es muy bueno también Ahí vamos a estar haciendo show El próximo sábado por la noche Para que vayan Va a estar muy bien Vamos a pasar bien Prometo hacerlo reír Y si no No, sí, sí Nada más Ya entiendo Ok, y tú no te casaste una vez Tú no, tú no estuviste casado Y pasaste una noda de miel El día que me casé Me quedé sin novia Hoy por el por qué ¿Ah? ¿Cómo que por qué? Porque si me casé Me quedé sin novia Entonces por eso Yo también es verdad Estás disponible o no Está complicado Sí Este es un tema Que no hay que Ah, mira a Ari ahí Conócela Ella es Ari Sí, Ari Ajá Mira qué linda No me cambies de tema Está muy linda así Pero cuando está muy cerca Es peligroso No, no, no Con cualquiera Yo ando necesitado Yo necesito La atención No, no, no Ni cómo ¿Por qué antes no podía hacer eso? Porque yo antes era feo Yo fui feo Tú fuiste Tú eras feo Y ahora no Ah, no, yo fui feo No, ahora es otra cosa Pero yo era feo A mí me tuvo que parir mi tía Porque mi mamá no quería Ay, no Fue cosa seria El sacerdote cuando me bautizó Dice, no, aléjenlo, aléjenlo Pistola de agua, por favor Ay, Dios mío La gente me ve Ah, pues tú eras feo Yo fui feo Y mi hermana también No me digas eso Mi hermana cuando era niña Cuando se iba a acostar a dormir Apagaba la luz Y el cuco la encendía No 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 Mi hermana fue cosa seria Mi hermana era cosa seria La gente no cree Porque me ve a mí Cree que toda mi familia era bonita Ah, no Mi hermana, no Mira, a mi hermana una vez le salió Drácula De noche así de frente No me digas Ah El mismo se clavó la estaca Donde la luz Que amanezca Que amanezca Que amanezca Que amanezca Dios mío Ay Dios ¿Cómo va a decir que te amanezca Así era El mismo Drácula El mismo Drácula No soportó No soportó Pero bueno Son cosas que pasan Una vez a mi hermana en la noche Pequeñita Se topó así Eso fue fuerte Se topó así De frente Al diablo No Dios santo Se asustó tanto el diablo Cuando la vio aquí Dice Fuera en nombre de Jesús Dios mío Dios mío Ah pero no es fea De verdad La gente cree que no es que era feo Bueno le teníamos un sobrenombre Pero es que no sé si aquí se va a entender Le decían la culpa La culpa Porque nadie se la quería echar Eso todavía no lo he entendido Pero ya lo he entendido Si si Que alguien me explica Pero era fea Era fea Pero ser feo no es un problema Verdad que no 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 Correa sabe de eso No No Al señor yo no molesto Al señor de mucho respeto Yo lo admiro mucho Por eso yo no No le digo Caballero Un placer saludarlo Gracias Está hablando Correa de Correa Gracias a nosotros los profesionales No lo respetan No es la verdad Yo lo respeto a todos Muchos Pero si Ser feo no es un problema Y a mi me pasaban cosas diferentes Yo tengo un amigo feo 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 Pero muy feo Yo tengo un amigo Que no tiene arte de nacimiento ¿Y qué es lo que él tiene? Una factura de la casa de los trucos Yo tengo uno de ese mismo Tu hermana que es fea ¿Tu hermana que es fea? Fea Ajá Tan fea que cuando lo dio Se lo devolvieron Anda palcao Yo tengo uno muy feo Que he caminado tres meses Vela y por qué Nadie lo quería cargar Es que no Debe ser familia mía Todos No En Costa Rica hay gente fea No creen que todos son así como yo Allá hay gente fea Pero uno trata de exportar lo mejor Eso se llama mercadear Para que la gente diga Voy a ir a Costa Rica Hay gente linda Pero yo llego aquí Me encuentro muchas mujeres bonitas Y muchos hombres Y muchos hombres Buena gente Gracias El sábado la vamos a pasar bien Ojalá puedan ir A acompañarnos Bueno pues vamos Espérate No te vayas Dios mío Mira Ahora mismo Bueno Estamos haciendo el casting Realmente Déjame Juanca con tu permiso Déjame recibir alguna Alguna llamada Por favor Exactamente A ver de la gente Que quiera Como si me dieran su programa Adelante Aló 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 Buenas Buenas Aló Aló Buenas Seca yo Buenas Seca yo Tal vez en inglés Ingles Hello Yes Yo te puedo dar Una sugerencia Concepción Te habla Wow Concepción Venga Una sugerencia Venga Concepción ¿Quieres un cero gromóvil? Sí Oye Pon la letra Pon la letra Si es verdad Entonces Haz una prueba Ahora no se oye Ahora te bloquearon Ahora te están bloqueando El teléfono Concepción Es un incidente Vamos a ver Tu hombre No, no, no Buenas No, para que te voy Aló Buenas Aló Hola mi amor Hola José ¿Cómo estás? Bien Mmm Tú llamas ¿Tú quieres participar En el casting? No Yo quiero participar En Cerebro Movimiento Ah En Cerebro Movimiento Pero ahorita mi amor Ah Está bien Ok mi amor Bye Aló Buenas Buenas Jochi Santos Señor Juan María del Orbe De este lado Ahí Este sí es bueno Juan María Una sugerencia Salomónica Venga Si Concepción Si Concepción Entiende Que fue Habilidad Y que es legal Que asuma Es la premiación Del participante O sea O sea Que para que lo pague Exactamente Increíble ¿Sabe? Juan María Bien Bien Oyendo a Juanca Ahí Juanca Sí Juanca Saluda Juan María Saludos ¿Quién es? Juan María Juan María Tengo un problema Con mi celular Ah no ¿En serio? Cuando se descarga Cambia de idioma Porque mientras está bien Está normal Pero cuando se descarga Habla en inglés Porque me dice Dos battery Yo hablo en inglés Mira Yo le digo a una muchacha Cuando la veo Por ejemplo Le digo You are my sunshine You are my sunshine Eso quiere decir Tú eres mi hijo chino Adiós Adiós Mira José Yo sabía que no es lo mismo Ni es igual Está lista la materia Que la materia lista No Está lista la materia Que la materia lista Está buena Guau Está muy bien Muy bien A los buenos Buenas Buenas tardes Oye Venga Le habla Nicolás Santos Nicolás La 17 pregunta Sí Hablame una cosa Yo estoy El vecino de Ñonguito Que se va a llegar al 2 Sí Hablame una cosa Yo sabía que La 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 Hay un pequeño problema Hay un pequeño problema Hay un pequeño problema Hay un pequeño problema Cuando llaman No estar haciendo gárgara Llamen Llamen normal Para que no se enrede Si no No se entiende ¿No? Dios mío Increíble Buenas 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 Se cayó 809 5401065 Buenas Buenas Sí Tremenda la persona Que está ahí Buenas No se enrede No se enrede ¿Cómo Me hizo reír Un ratito Lo que lo estuve Escuchando Me alegra Mucho Esa es mi misión En la vida Y para Amigo Concepción Pues no se queda No se queda Ajá Hola Amigo Concepción A veces uno tiene Como que enfocar Si sabe lo que va a decir Dios mío Bueno Tiene más o menos Que está claro Y una recomendación Adicional a la de JM Yo diría que Que haya el casting Dos días antes Hermano de Juanca O sea Que tenemos que tener Exactamente Anunciar el casting Dos días antes O sea Claro Lo podemos hacer Claro que sí Claro que sí Lo podemos hacer Que tú venga mañana De nuevo Y ya están advertidos ¿Verdad Juanca? Mira a tu hermano Es como encontrar Un hermano perdido Mira es igualito Mira Y nos tomamos Una fotografía No se sabría Si es una foto Busque las cinco diferencias Te parece Esta parece bien Buenas Se cayó Dios mío Buenas Buenas Dígame señor Pochis Para la El casting Y el señor No fue Para el sur Tengo un hermano Que son Muy talentosos Pero bien En la parte sur Del país Si no es El país entero Claro Oye Puede mandar el video A dominicanas Got Talent Punto com O dominicanatienetalento Punto com Si te inscribe por ahí Ya el equipo de casa Y te contacta Haciendo lo que sea Y ya O sea Es la primera Ventana de entrada Y si quieres ir A los open casting Que son en Santiago El 31 de marzo Y en Santo Domingo El 6 y el 7 de abril En la página Toda la información Dominicanas Got Talent Dominicana Tiene Talento Buenas Hermano Yo un día Imagino O quisiera Que tú Haga ese El promovimiento Pero en vivo Allá Imagínate Los primeros 5 que lleguen Con esto Lo vamos a hacer El programa Ah bueno Es una buena sugerencia También Hacerlo en vivo Hacerlo en vivo Aquí Juanca Dime Entonces ¿Dónde va a estar Juanca? Comedy Club De aquí De Santo Domingo El próximo sábado 23 Así que Para que lleguen ¿A dónde es que están Las boletas? Tix.veo Tix.veo Ahí están A la venta Para que lleguen Y si Alguien no habla Español O sea No me está entendiendo Yo le hablo El show en inglés Y le digo ¿Y cómo ¿Cómo toleraría el show? Por ejemplo Abuelo Se dice Grandfather Es cierto Parqueo Parking Hijo Song Y hacer una oración My grandfather Tiene Parking Song Puerta 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 Door Door El que vende puertas Vende door Si Si ¿Cómo se dice En inglés Puerta Door Y el que vende puertas Vende door Leche Milk Milk Caja y media Milk 500 ¿Qué parece Profesor De nosotros De inglés Divertido ¿Qué más ¿Qué más tú Tienes en inglés? En inglés Por ejemplo Hermano Brother Policia Police Luna Moon My brother Issa Police Municipal Es de los que Tengo Ducha Ducha Shower Shower Si ustedes Le preguntan Si se ha dicho Es shower You Ducha Shower Si la ducha Muy pequeñita Baby Shower Oh Y See EN ENGLÉS, MIRA LA CAMISA DE RANDY Y LA DEJO, AZUL, BLUE, AZUL, FUERTE, BLUE. VEJERLADO, VEJERLADO, VEJERLADO. ¿CÓMO SE DICE AZUL? AZUL FUERTE. BLUE. VEJERLADO, VEJERLADO. ¿Eso, qué dijiste? LO DIJO LAZI. ¿EL QUÉ DIJO? LAZI LO DIJO. NO, 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 TIENEN QUE... ES QUE QUE BONITO ES REÍR, QUE BONITOS... ES BONITO REÍR, PERO ES MÁS BONITO HACER REÍR. CORRECTO. Y CUANDO NO SE LOGRA, HAY QUE INTENTARLO MÁS, PORQUE ESA ES LA LABOR DE ONU EN LA VIDA. YO DE VERDAD, A ESO ME ENVIARON, Y YO NO VOY A DETENERME. YO ANDO CON MI BANDERA DE COSTA RICA, CADA VEZ QUE ME INVITAN A UN PAÍS TÁN BONITO COMO ESE, QUE QUIERO TANTO Y QUE ME TRATAN TAMBIÉN, Y A ESO VENGO. PERO ESTA VEZ, PERDÓ DIANA, PERO TRAJE A MI ESPOSA. LO CUAL ESTÁ MAL, PORQUE SI, AQUÍ MUCHAS MUJER GUAPAS. SI UNO VA A CHINA, UNO NO LLEVA ARROZO. Y VEA, MIRA, MIRA, MIRA. QUÉ PASO. BUENO, FUE QUE ELLA, YO NO QUERÍA QUE VINIERA, PERO BUENO. ¿QUÉ PASO? ELLA PAGÓ TODO, PERO IGUAL. OYE. SI, FUE UNA CUESCIÓN DE NO ELECCIÓN, O SEA YO NO TENÍA POSIBILIDAD DE ELEGIR. YA. CUANDO YO ERA NIÑO. BUENO, VAMOS A VER. HAY COSAS QUE UNO NO PUEDE ELEGIR EN LA VIDA. PERDÓN. ESTÁ LLORANDO. SÍ. AY, LO SIENTO. MIS PAPÁS, MI PAPÁ ME, NO ME QUERÍA MUCHO. ESTO ES MUY FUERTO LO QUE LE VOY A CONTAR. MIS PAPÁS LLEGARON A CONSIDERAR EN CUANTO A MI LA POSIBILIDAD DEL ABORTO. AH, LO SIENTO. SÍ. PERO YA YO TENÍA 22 AÑOS, YA NO PODÍA. AY, ELLA DE MIO. PERO DIOS MIO. YA NO PODÍA. Y LA GENTE DE NIÑO A MIS ME TRATABAN MAL, PORQUE COMO YO ERA FEO Y ERA POBRO ME TRATABAN MAL. EN LA ESCUELA MI MEJOR AMIGO ERA YO. Y LLEGUÉ A TENER 5 AMIGOS IMAGINARIOS. 5 AMIGOS IMAGINARIOS. PERO JUEGABA ENTRE ELLOS, NO LE GUSTABA JUGAR CON MI. NO LE HA PASADO MAL, YO LE HA PASADO MAL. LA GENTE ME DEÍ, CREÉ QUE SE DE ALEGRÍA TODA LA VÍA. SOLO PORQUE ME VE HERMOSO, BIEN HECHO. SEXY. SEXY. Y SEXUALMENTE ES OTRA COSA. OTRO DÍA LES HABLO DE SEXO. ¿CÓMO? ¿TÚ ERES BIEN? ¿TÚ ERES BIEN? YO... ME HA COSTADO MUCHO YO. SOLO UNA NOVIA QUE ME HA PERMITIDO ESO. ES QUE NO ME GUSTA HABLAR DE ESO PORQUE ES TAMBIÉN FUERTE. LA ÚNICA NOVIA QUE ME HA PERMITIDO TENER LA RELACIÓN FUE EL... NO QUIERO OLFENDER A NADA. ELA ERA INDIGENTE. AJA. Y ERA MUY PRÁCTICO. YO LE INVITABA A SCENARIO ES POR LA DEJABA EN CUALQUIER PARTE. PERO ELLA ME QUERÍA. PERO ELLA ME QUERÍA... ELLA ME QUERÍA... ELLA ME QUERÍA... ELLA ME QUERÍA... ELLA ERA MUY BUENA CON MIO. ELLA ME CUIDO MUCHO. ELLA ME QUERÍA MUCHO. ELLA ME QUERÍA MUCHO. Y ELLA ÚNICA. ELLA ÚNICA. ELLA ÚNICA. ELLA ÚNICA. QUÉ MALO. Oye, para que me entienda bien, muchachos, para que me entienda bien. Como dijo Michael Jackson, voy a ser más claro. Él lo dijo, él lo dijo. Él lo dijo, sí. Después les explico la parte esa, pero a mí yo respeto a la mujer, quiero a la mujer. La mujer es lo más lindo que ha existido en la vida y que existirá por siempre. Hay que respetarlas y cuidarlas. Darles todo lo que ellas quieran y lo que no quieran. ¿Qué fue? Ya que la otra me ha enseñado, ¿qué quiere decir eso? Ah, no, no, es que quiere que hable de ese tema. ¿Qué pasó? Es que la gente no entiende, en mi país entró Uber, ¿verdad? Y ha habido mucho conflicto y la gente no entiende que eso hay unos comparativos. Hay cosas parecidas, por ejemplo, el taxi normal es para muchos, para muchos, no para mí. Es como la esposa. Y el Uber es como la amante. No me digas. Sí. Hay ciertas cosas ahí similitudes. Por ejemplo, el taxi te regaña, te pelea todos los días. El Uber siempre está contento, feliz. Sí. Sí, te ofrece cosas extras. Te las va a cobrar, pero te las ofrece. Taxis en efectivo siempre. No, no. Uber sí puede llegar con la tarjeta y sobrecargarla, no puede sobregirarla. Te lo acepta. El taxi no permite que en la cajuela metas cosas que no deberían ir ahí. El Uber te ayuda a meterlas de aquí. Digo, 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 cuando vas a comprar y esas cosas. Y hay algunas otras, después se las cuento, pero ya no más, estoy pasándome mucho. No quiero que piensen que yo soy así. No, 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 está bien. No, pues vamos a darle un aplauso a Juanca. ¡Juanca! ¡Juanca! ¡Juanca, qué bien, Dios mío! Ya lo saben, Juanca va a estar entonces el sábado en el Comedy. Sábado en el Comedy Club. Y vamos a pasarla muy bien. Ojalá nos acompañen. Ahí están las taquillas de la venta y esperamos que se rían mucho. A eso vinimos. ¡Qué bien! Bueno, pues muchas gracias. Y como vive Costa Rica, pura vida y pura vida en República Dominicana. Pura vida en República Dominicana. ¡Gracias, Juanca! ¡Gracias a ustedes! Dime entonces, Tuto, cuéntame. Señores, seguimos esperando. Bueno, vamos.